¡Hola! ¿Qué tal Raco amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Raconidas y hoy tenemos la actualización de Jailbreak que tanto estábamos esperando Así que vamos a repasar qué es lo que nos han metido en esta última actualización de Jailbreak La verdad es que no tenía intención de grabar el vídeo ni tampoco poner mi cara porque como veis estoy en pijama, me acabo de levantar, estoy súper dormido Pero digo, bueno va, que hay muchos Raco amigos del canal que les gusta Jailbreak, haz un pequeño esfuerzo Raco y graba esto, venga Pues bueno, pues lo vamos a grabar, vamos a repasar lo que hay de nuevo en Jailbreak, así que bueno, vamos a verlo, venga Vamos a repasar lo que nos dice Vadimo que tenemos de nuevo, que tenemos lo siguiente y ahora lo iremos a ver Tenemos, a ver, ¿qué nos dices Vadimo? Tenemos una nueva prisión totalmente nueva, que tenemos una nueva sala de celda, es decir, una nueva cárcel Donde aparecemos encerrados, ¿vale? También tenemos una nueva cafetería con comida real, bueno comida real yo no me la puedo comer Pero bueno, dice que la comida la ha cambiado, supongo que podremos comerla ahora Tenemos un nuevo edificio de policías, donde están los policías alojados, también tenemos un nuevo vehículo que si no me equivoco dice que aquí es gratuito Que es el Jeep, que también dice que el mismo Jeep pues se transforma y se pone en el techo o algo así, ahora lo comprobaremos Y tenemos dos nuevas formas de escape de la prisión, pues venga, pues muy bien, si tenemos todo esto listo, vamos a verlo Bueno, pues nada más entrar ya vemos que la cafetería o el restaurante, por decirlo así, sí que es verdad que ha cambiado bastante Está toda la comida preparada en la mesa, así que voy a sentarme a ver si es verdad, es verdad, es verdad, es verdad A ver si es verdad que podemos comer un poco de esta comida, a ver, bueno pues estamos ahora en la mesa a punto de comer Y vamos a ver si esto se puede comer, apretamos aquí Eh, sí, la comida parece más real, pero que yo sepa no puedo interactuar, no me puedo meter este filete de carne en la boca Ni puedo beber esto, a ver si me pongo encima, a ver, no, no puedo hacer nada, sí que es verdad que es más real, ahora parece más Bueno, si te digo la verdad, a mí me sugiere más que esto en vez de una cárcel parece una fiesta de cumpleaños de alguien Porque esto parece un McDonald's, esto parece la fiesta de cumpleaños de alguien Porque veis que aquí todos los colorines, todos los batidos estos o los cartones de leche son de diferente color No sé, no sé qué deciros, ya os digo, me sugiere una fiesta de cumpleaños de algún preso y lo estamos celebrando Yo pensaba que se podía coger la comida y comerla, yo, vosotros si podéis me lo decís, pero yo es que no puedo cogerla Así que vamos a repasar más cosas nuevas que hay en la actualización Vale, pues salimos de la cafetería y ya vemos que las celdas, como también han dicho, han cambiado bastante Han cambiado un poco el inventario, es decir, bueno, han cambiado un poco las habitaciones de las celdas Aquí vemos unas mesas y unas sillas, vemos también cómo aún se puede ver un poquito de la vez anterior que fui al lavabo No, hombre, no, esto se ve azul, se ve limpio A ver, puedo inspeccionar lo que hay aquí, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Esto antes no estaba Inspeccionar drawer, 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 cajón o lo que sea A ver, bueno, lo estoy inspeccionando y esto es nuevo, pero no hay nada, no encuentro nada Vamos a ver esta celda, ah, perdón, perdón, que hay un preso aquí dentro, que es suya, no podemos entrar Ya vemos que se lo estaba pasando muy bien, estaba bailando, no, no, métete, métete, sigue, sigue lo tuyo, sigue lo tuyo, sigue bailando Perdón por interrumpir, lástima que no te pueda cerrar la celda Vale, pues aquí, ¿qué? Aquí no podemos salir Esto también ha cambiado bastante, el remodelamiento de la prisión está muy bien, está muy bien conseguido Vamos a ver qué más ha cambiado Y bueno, pues sí, ha cambiado bastante, se ha reorganizado todas las habitaciones Están bastante curradas A ver si puedo llamar a mi mamá No puedo llamar a nadie, bueno, casi, casi lo conseguimos Pero no, no se puede llamar a nadie, esto parece más un locutorio que una cárcel Porque en las cárceles supongo que hay como una especie de barrotes Pero bueno, aquí se ve que, no sé, es como un locutorio que te puedes sentar y hablar con tu mamá o con quien quieras Y nada, vamos a ver qué más salas ha podido cambiar de la prisión Lo que me llama la atención es que en esta parte de aquí abajo, ¿veis? Se abre esta celda de aquí, a ver, ¿y se pueden conseguir las armas? Ya podemos, tenemos armas dentro de la prisión La prisión yo supongo que es porque el poli este ha entrado O si no, alguien de que ha conseguido la tarjeta No entiendo bien bien el significado de esta habitación aquí abajo No lo entiendo muy bien, supongo que es un escondite de los policías Pero bueno, aquí tenemos un conducto de ventilación Que esta será una de las primeras formas de escape Uy, parece un ascensor esto, ¿eh? Será una de las primeras formas nuevas de escape que hay aquí en Jailbreak Una de las dos que os he dicho que os iba a enseñar Así que esta es la primera, ya que estamos aquí, aprovechamos Raconidas, agáchate, es que eso está un poquito bugueado O no, o es así, no lo sé Yo creo que lo han dejado así para que podamos tener una visión más real Para saber en dónde estamos en cada momento Vamos a ir por aquí, a ver si podemos escapar por aquí Ah, pues sí hemos salido por aquí en el techo Hemos salido por aquí ¿Y dónde estamos? A ver, hemos salido... A ver, a ver... Vale, pero no hemos salido, pero no hemos salido afuera del todo No hemos salido afuera del todo Vale, pues vamos a ir por aquí a ver, investigar Vamos a seguir investigando Vamos a seguir aquí a la gente Que creo que me quieren enseñar la otra forma de escape que hay Y entramos por aquí con una tarjeta de policía Y nos accedemos a la parte del almacén, ¿vale? Entonces accedemos a la parte del almacén Ay, que se me cierra la puerta Se me cierra la puerta Y ya saldríamos por la parte de fuera de... De la prisión Ya estaríamos fuera de la prisión con este sistema nuevo de escape Lo que no entiendo por qué Nada más salir me han puesto mi ropa Y los demás tienen la ropa suya No entiendo muy bien por qué esto Vale, pues estaba en lo cierto La otra forma de escape Aparte del conducto de ventilación que hemos visto Pues sería esta que nos está enseñando este suscriptor Que nos subimos aquí ¿Qué pasa si nos subimos aquí? A ver, hay que subir a las luces, ¿no? Entonces nos subimos con un compañero Encima de la cabeza de un compañero Puede ser, a ver, casi lo consigo Vale, esto... Deis la ayuda de un... Supongo que de algún amigo vuestro Que subimos y accedemos a las luces Vale, sí, es lo que hemos hecho antes Pero al revés Esto sería otra forma de escape Entonces he contado... He contado tres En vez de dos he contado tres He contado esta que hemos hecho ahora Que es la de necesitar a un compañero Y ya saldríamos fuera Hemos hecho también la de salir desde el almacén Y también hemos hecho la del conducto de ventilación Entonces serían tres, no dos, ¿no? Bueno, ¿qué opináis, chicos? Ponedmelo en comentarios Porque yo he contado tres Ya sé que Vadimo ha puesto dos Pero no sé si contar la de conducta de ventilación Como la tercera ¿Qué opináis? Ponedmelo en comentarios, venga Ya sabéis que yo no controlo mucho ya el brick Ahora vamos a ir a la parte nueva Del edificio policial Que también nos dice que la actualización La han actualizado Actualización, actualizado, bueno Que la han hecho nueva Así que vamos a entrar aquí Y vamos a ver qué es lo que tienen nuevos los polis estos Bueno, pues me ha costado bastante Distinguir si han cambiado o no La zona policial Pero sí que la ha cambiado Como veis en esta parte de aquí La han cambiado ligeramente Pero lo más importante a destacar Es el sistema que tiene nuevo de escalera De acceder a la planta de arriba Esto es lo que se refiere con un edificio nuevo policial Y esto también veis que la han cambiado también un poquito Ha cambiado bastante La zona esta de aquí Todo esto es nuevo Es una zona, bueno, está bastante bien Lo que yo me lo esperaba Igual que la han cambiado bastante En la zona de los prisioneros La policía no ha cambiado tanto como me esperaba Pero bueno, también está bien También lo vamos a probar como correcto Bien, pues dejamos la zona de la prisión ahora de banda Y nos vamos a las afueras A ver qué tenemos nuevo por la parte de fuera En Jailbreak Vamos a ver qué es lo que nos han puesto Nos han dicho que tenemos un vehículo nuevo Que era gratis Que era el Jeep Vamos a ir a buscarlo Y a ver qué más tenemos por aquí Que sea nuevo Vale, pues estamos entrando en la base militar Y como veis esto También es nuevo Esta parte de aquí Este rayito de aquí Que tenemos aquí Brillando Es nuevo Y bueno Y también tendremos aquí Como veis el Jeep gratis Que aparece justo aquí Lo que pasa es que lo acaban de coger Y deberá reaparecer otro Para que lo podamos pillar Este es un vehículo Que podremos coger Cuando queramos Lo que me gustaría ver La parte convertible Cómo se hace Supongo que nos tendremos que ir al taller Todos los que se han subido aquí Voy a poner el techo Creo que se aprieta Sí, gracias por decirme Apretando la tecla G Vamos a poner el techo Y a ver qué va a pasar Con los que estáis aquí subidos A ver Vale, pues hemos puesto el techo Veis que es convertible Sí, sí, vale Perfecto Pues ya tenemos un vehículo gratuito Gracias Podemos salir Perfecto Uy, 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 uy Vale, pues ya tenemos el vehículo nuevo Quitamos el techo A ver Vale Podemos quitar el techo Y ponerlo cuando queramos Y vamos a ver Qué más tenemos por aquí Para explicaros De que tengamos nuevo En esta actualización Vamos a ver Vamos a ver Vamos a seguir por la ciudad Me dicen algo de un agujero negro Vamos a ir a verlo, vale Como veis es bastante divertido Aquí todo el mundo con los jeeps Estos no tienen el techo No voy a poner el techo Así, el techo Vale Se ve bastante bien Se lo ha logrado mucho Me gusta mucho Cómo han hecho el jeep Y vamos a ir a buscar un helicóptero Para poder subir al techo del banco Que creo que me han dicho Que allí hay algo de un agujero negro Así que vamos a ir a verlo Antes de ir a buscar un helicóptero Vamos a meternos un momentito En el garaje A ver si podemos cambiarle el color A este jeep A ver si podemos hacerlo Un poquito más auténtico A ver si podemos entrar Si nos dejan enterrar A ver, a ver Vale, perfecto Vale Podemos poner cualquier color ¿No? Textura Vale, este es el que tenemos por defecto Pues Exit Garage Ya está Ya tenemos el jeep aquí Todo tuneado Y corriendo mucho Con los turbos y todo Vamos a subirnos a un helicóptero Venga Vamos al helicóptero Y vemos ese agujero negro Como veis aquí estamos subiendo arriba Con el helicóptero Esto también es nuevo Estas cositas que salen de aquí El agujero negro este que nos absorbe Estaban diciendo que desde el techo del banco Se podía ver mejor Pero bueno Lo hemos conseguido ver Sin subir arriba del todo del banco Lo hemos conseguido ver igual de bien Bueno, estas básicamente son las cositas nuevas Que nos ha prometido Vadivo Que pondría en la actualización Y de hecho las ha cumplido todas Lo único que tengo que deciros Es que sí que me esperaba Que la comida de la cafetería Fuera un poquito más real Y no me refiero real Con que la comida se parezca más real Sino que nos la pudiéramos comer de verdad Otra cosa que también me gustaría comentar Es el tema del edificio policial Que nos lo ha metido como nuevo Ha habido una remodelación Han puesto básicamente unas cositas nuevas Gracias por entrar en la policía en el banco Y me esperaba que hubieran hecho algo más importante En el tema de la comisaría de policía Pero bueno Bueno, acordaros chicos De comentarme en comentarios Que opináis del sistema de escape Del de la ventilación Yo he contado tres He escapado de tres formas diferentes Que era a través del conducto de ventilación A través del techo de la cafetería Y a través del almacén De la comisaría de Jailbreak He contado tres Si veis que esto es diferente Me lo ponéis en comentarios Lo leeré Y así me enseñáis un poquito más Bien, pues esto ha sido todo Básicamente de la nueva actualización de Jailbreak Espero que os haya gustado mucho Y si queréis más vídeos de Jailbreak en el canal Ya sabéis lo que tenéis que hacer Darle un buen like Y apoyar el vídeo Y bueno, pues ya está Como he subido también la actualización de Mad City Pues creo que ahora era el momento De subir la de Jailbreak Así que bueno Espero que os haya gustado No controlo tanto Jailbreak como Mad City Por eso habéis visto que me habré equivocado En alguna cosita No lo tengáis en cuenta Y si queréis más Jailbreak Pues ponedmelo en comentarios Que lo seguiremos subiendo ¿Vale? Muy bien, pues esto es todo Un saludo Feliz fin de semana Que ya lo tenemos acabado Y prepararos para los eventos Que vienen a continuación Así que chicos Chao, chao Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!